...disidente de la bancada o en ruptura con la bancada de la Acción Popular, María Carmen Alba, que como recordamos fue la primera presidenta del Congreso en su actual quinquenio. Actualmente es no agrupada, pero miembro y miembro activo de su Partido de Acción Popular, de manera que queremos conversar con ella a la vez sobre el Congreso, que está acercándose a las elecciones para la nueva mesa directiva y que tiene todavía responsabilidades que ejercer frente a varias leyes que no han sido aprobadas durante la legislatura, cuanto como su Partido y otros temas de interés nacional, particularmente gastos mal hechos en universidades públicas que ha investigado usted. Comencemos con el Congreso, por favor, y díganos si es favorable a que se proceda a una legislatura extraordinaria, a una acción extraordinaria del Pleno para votar temas pendientes, como quiere el gobierno, particularmente las facultades delegadas que solicitó. ¿Cómo está, Fernando? Buenas noches, María Carmen Alba. ¿Qué tal? Bueno, como sabe, la legislatura terminaba el 15, terminó el 15 de junio, y si no hay ampliación, ese es el último día, el presidente decidió no ampliarlo. Lo que no se tuvo en cuenta era que, como se empezaron a debatir las facultades delegadas, el viernes, entró a un cuarto intermedio, no se vio ese mismo viernes, sino que empezó a verse en la sesión del sábado, último día de legislatura, y pasa la primera votación y la segunda votación pierden por cuatro votos. Por lo tanto, para que se pueda ir nuevamente a una segunda votación, tiene que haber un Pleno. Y cuando ya no se ha ampliado la legislatura, tiene que la presidenta de la República convocar. Eso está establecido en el artículo 118 de la Constitución. Por lo cual, eso es lo que van a hacer. Entiendo que el premier ya lo anunció. Y ahí se tiene que convocar con una agenda fija, que entiendo que va a ser esta segunda votación, para no esperar hasta agosto. Creo que hay prioridad en este tema para que puedan ir reglamentando y normando los temas de la facultad de delegadas. ¿Cuáles de esas facultades que han sido solicitadas le parece a usted urgente de aprobar? Porque lo de las facultades delegadas, ustedes delegan para que elegí el ejecutivo. Es constitucional. Pero se entiende que es para temas puntuales cuyos textos se presentan rápidamente. Porque si no, lo razonable es discutir en el Congreso y aprobar leyes que pasan por las comisiones. Sí, yo me imagino que definitivamente ya hay algunos que ya están hechos. Bueno, es principalmente reactivación económica, temas tributarios presupuestales, temas también de seguridad ciudadana, y simplificación, simplificación administrativa, todo lo que es inversión. Se quejan los inversores, se quejan los empresarios, en general, en todos los sectores, que hay demasiados tramitología, y demasiados pedidos y licencias. ¿Por qué no se ha podido resolver eso vía ley? ¿Por qué necesitamos que el ejecutivo con tan poco respaldo? Son temas más... Una cosa es que el ejecutivo plantea un proyecto de ley, que tú sabes que los proyectos de ley por ejecutivo llegan con carácter de urgencia, se tienen que ver inmediatamente, y otra cosa es que nosotros les entreguemos facultades delegadas para que todos los sectores, son varios sectores los que intervienen, presenten sus temas puntuales, normalmente son temas muy técnicos, y ellos mismos son los que saben qué es lo que hay que eliminar y qué no. Eso es un tema de verdad trabajoso y técnico, que para eso sirve la facultad de delegadas. Por lo que se siente usted desfavorable a que se convoque a esa sesión extraordinaria y que se aprueben las facultades delegadas. Entonces, ¿podríamos decir que en general usted respalda la política de la señora Dina Boluarte? Lo que nosotros queremos es que trabajen, no es que respaldamos toda la política, pero si nos están pidiendo facultades delegadas para resolver el tema, la Comisión de Constitución, no se ha dado toda la facultad de delegadas, hay unos temas que no se han dado, como el tema de los transgénicos, pero en general lo que ya se ha dado es que se pongan a trabajar en eso. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que al país le vaya mejor, queremos que este Ejecutivo trabaje, hemos estado paralizados ya un buen tiempo y eso viene desde la pandemia además, además del primer año de este gobierno y lo que necesitamos es reactivación, que vengan las inversiones, eso es lo que pide la gente. ¿Qué es lo que reprocha usted al gobierno de Dina Boluarte? Bueno, creo que la falta de transparencia, la falta de comunicación en muchos casos, creo que es importante que la presidenta se comunique de la cara, de conferencia de prensa, No cuesta mucho venir acá, ¿no? Quizás ha pasado algún mal rato acá, puede ser que le haya sucedido, espero que conmigo lo mínimo posible, pero en fin, pasa, que usted puede sentir un cierto malestar, o no contestar como usted quisiera, Es importante, es importante y bueno, claro, este tema del Rolex y todo lo que se ha visto atrás, creo que fue algo deplorable, ¿no? Sigue siendo, sigue siendo, tiene que investigarse. Luego, hemos tenido un incidente bastante feo, por decirlo así, suavemente, con declaraciones de dos ministros respecto de violación en la provincia de Condor Canqui, que usted conoce bien, porque queda cerca de su natal, Cajamarca, vecina, pero es una provincia en donde las cifras de violación sexual cometidas por maestros es bien elevada y la gente es muy sensible porque la población originaria, Aguajún, cree que es discriminada y que por eso es que hay maestros que se permiten hacer eso con sus niñas y resulta que cuando han habido investigaciones se incendió la sede de la UGEL y no se puede avanzar en estas investigaciones, aunque se dice que el ministro omitió decir que hay documentación digitalizada, es muy escandaloso, existiendo ese horror de documentación fiscal quemada en un incendio que todo el mundo sospecha que ha sido deliberado, hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, ¿no? No, bueno, desafortunadas, la verdad, las declaraciones del ministro Quero y de la ministra de la mujer, no sé qué les pasó ahí, pero es inaceptable, ¿no? No pueden dar ese tipo de declaraciones, sé que van a pedir disculpas, eso es lo que he leído, pero es lógico que esta comunidad se siente afectada y que todos, en general, de todos los sectores, hayan estado en desacuerdo con estas declaraciones, ¿no? ¿Qué propone usted como composición de la mesa directiva? Le pregunto por la composición antes de preguntarle por la presidencia. La presidencia tiene mucho poder, pero antes de eso supone construir una forma de alianza. ¿Qué es lo que propone usted? Bueno, nosotros desde el principio desde que me llevaron a mí a la presidencia, tú sabes, hicimos un bloque de centro-derecha, ¿no? Contra, en ese momento, lo que era Perú Libre, ¿no? Que estaban, eran 37, y también justo por el Perú que eran 5, y bueno, hay algunos más. De acuerdo a la coyuntura, pues eso ha ido cambiando, evidentemente, tú sabes, ahora en la mesa está Perú Libre, ya no está Castillo, así que la coyuntura política a cambio. La verdad es que eso se define en julio. Ahorita están todos en Semana de Representación, seguro que la próxima semana ya habrá algunas conversaciones. No, pero creo que tiene que seguir el bloque que teníamos, que ya no se puede decir centro-derecha, porque ha estado Perú Libre con nosotros. Entonces, buscar consensos con todas las bancadas que realmente quieran participar y donde busquemos una agenda común, ¿no? Ahora, ¿a quién le correspondería desde el punto de vista del peso de las bancadas? A Fuerza Popular. A Fuerza Popular. Este año le debería corresponder a Fuerza Popular. Pero desde el primer día, porque eran más numerosos que ustedes. Si es por el número de miembros... No, pero es que el primer año, que la verdad no sabíamos qué iba a pasar en ese gobierno, el tema fue el siguiente, fue tan confrontacional la segunda vuelta entre Fuerza Popular y Perú Libre, que ellos mismos... Bueno, Perú Libre sí, claro, Perú Libre también quería... presentó una lista, ¿no? Al final se tuvo que retirar, me acuerdo. Pero Perú... Lo que pasó en ese momento es que trataron de buscar una tercera fuerza, ¿no? Que no fuera Fuerza Popular, no Perú Libre, y la tercera fuerza en ese momento era Acción Popular. De ahí que entró... Y éramos un partido de centro y por eso nos buscaron. ¿Y qué es lo que puede pasar ahora? ¿Qué es lo razonable que sucede ahora en las elecciones que deben instalar una mesa del 27 de julio próximo? Bueno, hay que buscar un candidato que tenga el consenso mayoritario, ¿no? Yo creo que también estamos ya en otra etapa, faltan dos años para que termine este Congreso, creo que tenemos que hacer una agenda donde la imagen del Congreso pueda subir y tener temas puntuales que han quedado pendientes y que son necesarios, ¿no? Por ejemplo, el tema de la Administración de Justicia, la reforma de pensiones que quedó pendiente, hay varios temas importantes que han quedado pendientes. Y para eso tenemos que sentarnos y tratar de llegar a consensos, porque hay varias reformas constitucionales también. ¿Usted cree que en los últimos meses el gobierno que usted respalda tiene logros en la lucha contra la criminalidad y la delincuencia? ¿En el gobierno que yo respaldo? ¿En el gobierno de la señora Boluarte? A ver, acá nosotros no... Bueno, creía entenderla. No, nosotros no. Creía entenderla. A ver, aquí nadie co-gobierna, por lo menos nosotros no co-gobernamos, ni nada. Acá lo que estamos tratando es que el país salga adelante como lo que corresponde, ¿no? Sí. Porque si vamos a poner piedras en el camino y no vamos a dar facultades legadas y no vamos a aprobar nada que venga del Poder Ejecutivo, entonces vamos a ser obstruccionistas. No, no, no. Pero nada de eso significa que no respalde usted. Bueno, además tiene perfecto derecho a hacerlo y no lo contendiera. Lo que queremos es que gobiernen, que gobiernen bien y que los ministros hagan su trabajo. ¿Lo está haciendo bien desde el punto de vista de la lucha contra la delincuencia y la criminalidad? Mira, han cambiado mucho de ministros del interior. Se está durando, esperemos que dure. Ha dado algunas muestras, algunos actos que efectivamente este tema de amanecer seguro, de ir desde temprano, estuvimos con él en alguna comisión, y creo que ha cambiado de trabajo y por lo menos es más efectivo y más visible su trabajo. Pero el ministro tiene que un mes, un mes y medio. Más o menos. No, no, más. O sea, esto recién empieza. Esperemos nomás que dure y que sigan, porque si van a cambiar de ministro del interior cada dos meses, no vamos a avanzar en la seguridad ciudadana. Y ahora también nos han pedido facultades delegadas para ello, o sea, que esperemos que... Sobre temas económicos... Que elegirle bien. Usted ha criticado en varias oportunidades que no se ejecuten los presupuestos que se asignan a las entidades. Los últimos días se ha visto que ha mandado una carta a usted a la Contraloría a propósito del hallazgo de varias universidades públicas que incurren en ese grave disfuncionamiento. Sí, es increíble, sí. ¿Por qué? ¿Cuándo mandó la carta a usted y tiene ya respuesta del Contralor Nelson Schack? No, le hemos mandado, a raíz del informe que salió publicado en el comercio, hemos mandado hoy día. Hoy día. Hoy día la carta, sí. 18 de junio. ¿Cuáles son las universidades? Contralor, pidiéndole información y qué es lo que está haciendo al respecto para ver que se esté ejecutando el presupuesto y pida explicaciones a esas universidades. ¿Cuáles son las universidades? Porque sabemos, bueno, todas. ¿La UNI? ¿La UNI también? Sí, general. No se especifica acá, pero sí son UNI, San Marcos, principalmente, que son las... San Marcos se queja mucho de que no le alcance el presupuesto, ¿no? Pero tienen el presupuesto y no lo ejecutan. Es increíble. Y las infraestructuras se están cayendo a pedazos y no tienen ni buenos asientos, ¿no? Aulas. Y por eso es que los alumnos siempre salen a quejarse. Se informa si tiene respuesta su carta. Sí, sí, sí. Te dejo acá la carta para que la tengas. Muchas gracias. Te he traído. Sí, sabíamos que había esta carta el día de hoy. Y te informaré en cuanto nos informe el contralor. Sobre su partido, porque el día sábado van a ser elecciones internas para elegir a un presidente. Pero en lugar, ¿por qué un presidente y hay un secretario general? ¿No es tener dos cargos directivos que eventualmente pueden entrar? La mayor parte de los partidos no tiene a la vez secretario general y presidente. Es una particularidad de la Sónpropolar, ¿no? Bueno, sí. Se creó la figura del presidente. El primer presidente, bueno, fue Belagunde, evidentemente, pero de ahí estuvo Paniagua. Cuando murió Belagunde, estuvo un tiempo. Luego, este, Vitu Andrés García Belagunde. Luego, mi tío Javier. y luego Mesías Guevara. Así es. Mesías Guevara. Y hace seis años que no tenemos presidente. Así que, ahora tenemos dos candidatos, Julio Chávez y Luis Enrique Galvez. Y esto va a ser este sábado. Así que, ¿hay diferencias entre ellos? ¿Hay diferencias entre ellos? Los miembros del partido, que son hasta 200 mil, más o menos, que tienen que votar, tienen una idea clara, más allá de los que los conocen. Al señor Chávez, porque ha sido alcalde de San Francisco. Por el señor Galvez, porque tiene una larga trayectoria como dirigente en el Estado Popular. Pero, las personas que no los conocen, ¿cómo pueden diferenciar? Bueno, las diferencias son en la experiencia, ¿no? Creo, en este caso, Luis Enrique Galvez ha sido secretario general. Reúne todos los requisitos. Julio Chávez, si bien está participando. Desde hace 24 años nos ha dicho que es miembro. No, sí, no. Él ha sido secretario general de Juventudes, por un secretario general. Entonces, en el tema de partidario tiene más experiencia, tiene un cargo más importante internamente, Luis Enrique Chávez. Perdón, Luis Enrique Galvez. Quien sea elegido tiene que tomar decisiones firmes sobre la orientación, uno, sobre la estrategia de la campaña, dos, y la ética. Porque lo que el Partido de Acción Popular ha mostrado como miembros de su bancada, los niños, es lamentable. Bueno, quien sea elegido tiene bastante responsabilidad. Pero eso es sacar adelante... No el secretario general, el presidente. El presidente también, el presidente. Sacar adelante nuevamente el partido, limpiar la imagen y, efectivamente, lo que estamos pasando en el Congreso y con la bancada de Acción Popular... Ya se expulsó... Nunca, nunca ha pasado en la historia. Creo que se ha expulsado a uno ya, a uno de los niños, en dos instancias, ¿no? Se ha expulsado a Darón Espinosa, eso es lo que comunicaron, ¿no? Ahora el secretario general, Juan José Abad, tiene la responsabilidad de comunicar al Congreso, porque creo que todavía no ha comunicado que ha sido expulsado. Se está demorando un poco, porque ya llevo un par de semanas, ¿no? Sí, no sé. Cosas extrañas pasan en Acción Popular, entonces. Sí, efectivamente. Y hay otros procesos, ¿no? Entiendo, con el cita Doroteo, con el cita Jorge Flores, que creo que también están en la primera sala, ¿no? En la primera instancia. en la primera sala del tribunal. El tribunal disciplina. Ahora, llama la atención que algunos de esos miembros hayan estado reconectando firmas y haciendo activismo por otros partidos, por otros movimientos regionales. No, Darón Espinosa, que salió en cuarto poder de que estaba recolectando firmas para, nos enteramos todos, no, perdón, punto final, punto final, Canal 2, que estaba recolectando firmas para hacer su partido. Y por eso es una de las razones por las cuales lo han expulsado, ¿no? pero espero pues que ya no esté, que no ingrese el sábado a Paseo Colón porque sería increíble que secretario genera... Está un poco cerrado el tráfico, va a estar cerrado el tráfico como usted sabe por la línea 2 del metro Paseo Colón. Y ahora, pregunta final, ¿qué orientación política y qué tipo de alianzas quisiera que su partido o acción popular tenga en las elecciones del año 26? Mira, nosotros hemos hecho alianza con, fue con Paniagua, hicimos el frente del centro, con, somos Perú e hicimos también con la coordinadora independiente de Kísica, ¿no? De Drago Kísica, recuerdo. Nosotros somos un partido de centro, ¿no? Y normalmente hemos hecho alianzas con centro, con centro derecha, ¿no? Difícil que hagamos una alianza pues con, con la izquierda, ¿no? No sé, eso lo decidirán en su momento el comité político, el secretario general, pero... ¿De que no forma parte usted? No, no, el comité político está formado por ex secretarios generales. Yo formo parte como congresista, voy al plenario y al congreso, ¿no? El sábado voy a... ¿Va? Usted va a votar. Sí, va a haber congreso y voy a votar. Pero yo no, no, no formo parte del comité político. Pregunta final, ahora sí, ¿quién debería ser el próximo presidente del congreso? Se habla de algunas figuras de APP que estarían disputándose esa candidatura. ¿Qué piensa usted de qué APP repita después del señor Alejandro Soto? Mira, le correspondería realmente a Fuerza Popular, ¿no? También pueden haber otros candidatos que no hayan estado antes. A PP, creo que ya con Alejandro Soto y, bueno, estuvo Lady 40 días, ya sabemos lo que sucedió, creo que tuvo su oportunidad. no sé al final si es que dentro de los consensos y de las negociaciones opten nuevamente por por APP, habrá que verlo. No, como te digo, todavía no se ha visto nada de eso, por lo menos nadie ha hablado conmigo, yo he conversado con algunos de APP también, les he preguntado, me han dicho que todavía no hay nada, que se verá solamente después, pero veremos si es que tienen consenso. A ver si se acaba el panorama y de aquí a allá veremos si ustedes le dan o no al Ejecutivo este derecho a una sesión extraordinaria para que eventualmente se discuta las fuerzas delegadas, pero no necesariamente se van a conseguir los votos, ¿no? Bueno, se faltó por cuatro votos, creo que era, la gente ya había ido a sus regiones, era semipresidencial, un día antes del Día del Padre, tal vez muchos no han podido conectarse y por eso fue que faltaron cuatro votos. Muy bien, no creo que eso suceda nuevamente. Tenga cuidado de no convocar al pleno cuando juegue el Perú fútbol, ¿no? Y ese dato hay que tenerlo muy presente para todos los días. Muchas gracias María Carmen Alba, un congresista independiente puesto que ha roto con su bancada de origen, pero no con su partido de origen. No, pero igual soy congresista de Acción Popular. Congresista, bueno, pero no de la ANC. Elegida por Acción Popular. No puede ser candidata a la presidenta de Congreso porque no es miembro de una bancada. Ah, bueno, sí. Muchas gracias y muy buenas noches. Vamos.